Agradezco mucho a mi amiga Kiren Miret, ella es productora, escritora, ¿qué otras cosas haces Kiren? Pues hago helados Pepe. Helados, libros. Conduzco radio, conduzco televisión. Y escribes libros para niños también. Escribo libros para niños. Ya son varios, llevas el quinto Pepe. Antes hablabas de qué, de los niñonautas. Es este concepto de niñonautas en el que le hablamos a los niños un poco de todo. Siempre basado en la divulgación científica y en la historia, porque hemos descubierto que todo tiene una gran historia que contar. Todo tiene detrás un dato interesante que dar. Y basado en esta idea es que hemos hecho los niñonautas durante siete años y es que ahora estoy publicando este quinto libro. Es un libro asqueroso. Es un libro asquerosísimo. Traes a promover un libro asqueroso. La asquerosa enciclopedia de Kiren Miret con ilustraciones de Alberto Montt, de Editorial Planeta. Empecé a leerlo y hablas del moco verde embarrado, hablas de... ¿de qué más? De la baba, de la caspa, de las chinches, del asco. Del asco. ¿Qué es el asco? La palabra es una palabra griega. Es una palabra griega. Asqueroso es una palabra griega. Sí. Y el asco es esencialmente, entre otras cosas, este instinto primario que tenemos. Cuando la gente no sabía qué se estaba comiendo, era esta reacción de defensa personal del cuerpo para no envenenarse, para no intoxicarse cuando comían algo esencialmente dañino para el cuerpo. Y también estás contando que en Grecia la gente no se bañaba, como lo solemos hacer de este lado de la historia, en estas épocas, y entonces la gente daba asco. Sí, y aquí definimos también la palabra inmundo, por ejemplo, que tiene un origen muy complejo y un poco aterrador, si lo pensamos con un poco de calma. Se refiere a las castas más bajas en la India, a los intocables, a los que se les llama también inmundos. Y a los que nosotros, y es un término que nosotros usamos de manera habitual y cotidiana sin darnos cuenta de su origen. Este es un político inmundo. Sí, y tiene unos orígenes un poco peligrosos, ¿no? Bueno, esta asquerosa enciclopedia va dirigida a cualquiera que la quiera leer, desde luego, pero estás pensando en los lectores infantiles. Sí, esencialmente. ¿De qué edad? ¿A partir de qué edad? Pues mira, Pepe, yo diría que a partir de seis años. Yo estoy divertidísimo, será que no he crecido. Es que eso es algo bien importante. Estos libros, este concepto de Niñonauta, saca al niño que llevamos dentro, a ese niño que tiene preguntas. Y aquí les damos un montón de respuestas y hacemos que se planteen un montón de preguntas que seguramente no tenían en el radar, cosas que ni siquiera sospechaban. Y lo hacemos a través de datos curiosos, datos insólitos y un poco de temas anecdóticos. Yo digo que este es un poco un libro autobiográfico porque yo soy muy escatológico y a mí pocas cosas me provocan asco. No tienes límite. Esto es para los niños asquerosos, pero también para los que no lo son. Exactamente. Los niños asquerosos se van a sentir muy liberados y los niños muy pudorosos van a sentirse de alguna manera retados. Los que se lavan los dientes tres veces al día, que se bañan. Con frecuencia. Porque yo no conozco a un niño que le guste bañarse. Depende de las circunstancias. Si hay que meterse a chapotear en la tina, uno puede pasarse varias horas hasta que se le arruguen los dedos. Eructos. Clásico. Comes como un cochino. Te enfermas horrible de la panza y además de tener un dolor espantoso y un diarreón de aquellos, no paras de eructar con sabor a huevo podrido. Y en un descuido hasta con un poco de juguito amargo. Ese es un poco el que te hace. No me había dado cuenta lo fuerte que sonaba hasta que lo estás leyendo en cadena nacional y en voz alta. Los eructos son el resultado del aire que tragamos y retenemos en el esófago y el estómago y con mucha frecuencia se deben a los alimentos que comemos y nos provocan más gas del debido. Así es. Oh, está fantástico. Hay una lista larga de los alimentos que provocan gases de varias índoles. Están los refrescos. Los frijoles. Los frijoles. Las lentejas. Todos los cereales provocan gases excepto el arroz. ¿Qué son las flemas? Las flemas. En serio. No, hablo en serio. Pues es que lo escribes en tu libro. ¿Qué quieres que diga? Pues las flemas se catalogan según su consistencia. No son los gargajos, ¿verdad? Son los gargajos. Son las flemas, los pollos, los gallos, los gargajos. Ya que estamos hablando con tanta soltura y se catalogan por colores. Y una flema más oscura da indicios y señales de que uno está más enfermo. Parece muy elemental, pero antes, cuando era difícil diagnosticar unas enfermedades, estos eran los indicios que le daban pistas a los doctores, como lapiz con los diabéticos. Antes, antiguamente, los doctores probaban lapiz de los enfermos y si este era dulce, el enfermo era diabético. Hablas del sobaco. Que es una palabra que detesto. Hablas de las ronchas, de las ñañaras. Las ñañaras. ¿Qué son las ñañaras? Las ñañaras es esa cosa que nos es difícil describir, que no aparece en los libros, no aparece en las enciclopedias convencionales, no aparece en los diccionarios. Y es esa sensación que no es ni miedo, ni asco, sino una cosa medio horrorosa que nos genera un cosquilleo cuando vemos un bicho muy peludo, cuando vemos una herida sangrante. Cada quien tiene ñañaras a cosas distintas, pero generalmente los bichos con muchas patas provocan ñañaras. Hablas de los zapatos apestosos, olorosos, de las verrugas, de las llagas, de las lagañas. Del WC, que tiene una historia muy bonita. Es una enciclopedia asquerosa. Claro, yo creo que ya tocaba liberarnos un poco. Y la mejor manera de catalogar las asquerosidades es ponerlas en orden alfabético y hacer un poco una cosa medio de recuerdo de cuando nosotros recurríamos a las enciclopedias que hoy están ahí apiladas en las librerías de viejo, vendidas a 20 pesos el tomo. Kirill, mire, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Es tu quinto libro. Pues supongo que con la inquietud que te caracteriza desde que te conozco, me consta, ya estás preparando algo más, ¿no? Ya viene. ¿Qué? ¿Otra enciclopedia? Viene la tenebrosa enciclopedia, que será una enciclopedia de la A a la seta de cosas que nos provocan horror. De las cosas convencionales, desde los dragones y las brujas, hasta el bullying y el hostigamiento. Todas esas cosas que nos dan miedo, hasta hacerse pis en la cama, hasta los crujidos y las sombras. Y también vendrá en camino pronto la deliciosa enciclopedia de todas aquellas cosas de comer y no de comer, que nos provocan satisfacción. Pues te agradezco muchísimo, Kirill, miret. Estas ilustraciones de tu libro, que además está estupendamente editado por Planeta, son de Alberto Montt. De Alberto Montt, este chileno extraordinario. Cada, cada, escogiste palabras asquerosas para hacer tu enciclopedia asquerosa. Y ahora vas a buscar algo semejante para hacer tu enciclopedia tenebrosa. Así es. Pues, Kirill, te deseamos mucho éxito con tu libro. Está, yo ya empecé a ojearlo. Muchas gracias. Y me, la verdad, me clavé, está buenísimo. Buenísimo. Además, irreverente, simpático, sin ataduras, apto para todo público asqueroso y no asqueroso. Es la mejor forma de acercarse a los lectores y a los no lectores. Y estaremos en la FIL. En Guadalajara. En la Feria del Libro de Guadalajara, el 5 de diciembre a las 4 de la tarde, junto con Trino Camacho, que es garantía de diversión. Así que por ahí nos veremos. Te agradecemos mucho. Te deseamos mucho éxito también, Kirill Miret. Muchas gracias, Pepe. Kirill Miret es autora de la asquerosa enciclopedia, con ilustraciones de Alberto Montt, de Editorial Planeta. De veras, de veras, se lo recomiendo. El mundo está lleno de palabras bonitas y armoniosas que suenan muy bien y son melodiosas. Están crocante y ultramarinos. Están amor y rugidos. Otras palabras son muy fuertes y más que palabras parecen brazas ardientes. Discriminación, homofobia, maltrato, custodia. Algunas son muy suaves y nos dejan pasmados. Caricias, espuma, arena y abrazos. Ciertas palabras son muy dolorosas y nos ponen helados. Calambres, juanetes, odio y malvados. Esa forma de escribir es única. Kirill Miret. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más. Gracias.